Soy Juan Carlos de la C y pues estaré con ustedes aquí en este último bloque y pues yo le platico que para acelerar su programa de refinanciamiento 2020-2023 el Banco Nacional de Obras colocó de manera exitosa 16 mil millones de pesos de deuda en UDIS los certificados bursátiles fiduciarios avalados por el gobierno federal los detalles los tiene José de Jesús Guadarrama Como parte de su programa de refinanciamiento 2020-2023 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura Fonadín colocó de manera exitosa 16 mil millones de pesos de deuda en certificados bursátiles fiduciarios denominados en UDIS y avalados por el gobierno federal Tales recursos serán destinados a la amortización de la deuda permitiendo reducirla y mejorando su perfil es decir, permitirá que el costo de financiamiento del Fonadín pase de una tasa real de 5.50% a 5.18% lo que generará un ahorro de 1.300 millones de pesos anuales por servicio de la deuda al refinanciar 56 mil millones de pesos y amortizar 3.100 millones de pesos Tal transacción tuvo una demanda de 1.6 veces el monto colocado con la participación de una base diversificada de inversionistas institucionales entre los que destacan afores aseguradoras e instituciones de gobierno Jorge Mendoza, director general de Banobras destacó la importancia de la colocación para las finanzas del Fonadín y enfatizó que, a través de sus programas y acciones el fondo otorga apoyos para proyectos en sectores que generan empleo y bienestar para la población entre los que se encuentran carretero, agua, transporte masivo energía, trenes, residuos sólidos y regeneración urbana, entre otros En la presente administración se han destinado 65 mil 300 millones de pesos en tales rubros Recordó que el Fonadín participa de manera relevante en proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador como el tren interurbano México-Toluca el ferrocarril suburbano y su rama Lechería Aeropuerto Felipe Ángeles obras de conectividad con el AIFA la construcción de las autopistas Barranca Larga Ventanilla y las varas Puerto Vallarta la refinería Tula y el acueducto El Cuchillo II informó para imagen José de Jesús Guadarrama